hola bienvenidas al canal que tal estáis espero que muy bien bueno pues vamos a hacer un vídeo tutorial de maquillaje seguimos la ronda de maquillaje en tonos otoñales porque es lo que toca voy a hacer un maquillaje voy a utilizar la paleta peach porque aunque salió en primavera no significa que no podamos usarla para ahora trae unos colores fabulosos los rosas evidentemente no no va mucho pero hay que mezclar los colores y usando rosas mezclando los rosas con los marrones obtienen colores muy bonitos entonces bueno voy a hacer un maquillaje en tonalidades verdes mezclada con ocre mezclada con marrones bueno realmente no sé cómo me va a salir me voy a poner una pinza voy a aplicar la pura de andenas y me meto la tapa en el ojo voy a aplicar la pura de andenas es una crema hidratante con color que a mí me gusta mucho me encanta aporta muchísima luminosidad no tiene una alta cobertura en como una esponja bien humedecida para bien pues voy aplicando yo la voy depositando primero con la con la yema de los dedos porque así no absorbe producto la esponja vamos absorbe la esponja cuando está bien humedad no tiene por qué absorber producto si la tienes en seco pues si se lo come todo pero mojada mojada no tiene por qué porque absorber producto y ahora sí que ya es extender esta es la zona que yo más tengo que igualar y depósito la mayor parte del pigmento aquí con la mano y voy a coger un precorrector es este bobby brown es el tono la que visque tinte hay que tener Bien, voy a aplicar este corrector de Sephora Me encanta, lo recomiendo muchísimo Contiene serum y es fabuloso El acabado que deja tan satinado, tan bonito y tan corriente La rara que me da es los tonos La chica de Sephora me vendió el tono 29 Que es un beige rosé Como... La culpa la tengo yo Pero como me vende un corrector que tiene un poquito el tono subrosado Al revés, el subtono rosado Pero era el más oscuro que tenía Lo compré así en verano Y era el más oscuro que tenía Y ella me recomendó este Pero es que este yo no lo puedo aplicar En demasía Porque es un corrector que no me va en el tono Pero la formulación me encanta Tengo que mirar, cubre una barbaridad Deja un acabado satinado Es una pasada de... Es una pasada Es que deja la zona completamente lisita Te alisa un montón el poro Es un... Creamy Concealer Voy a aplicar muy poquita cantidad Este corrector tiene muy buena cobertura El tono es azul Me iguala con el resto de la piel Aporta mucha luminosidad Por la textura de la crema Voy a sellar la cremita con color Y estoy acabando los Nico de Nars Que es un iluminador Pero es un polvo súper, súper, súper finito Y me está... Bueno, a mí me gusta mucho este polvo Se me está acabando Y bueno, le estoy dando aquí batalla Intento hacer como Anita, Ana Que ella no tiene canal de Youtube Pero tiene una cuenta de Instagram Donde nos habla de los productos que usa Y ella es que acaba un montón de productos Pero es que rebañeos, eh Vamos, rebañeos Yo me puedo aburrir Que ella Los acaba Eso demuestra que es una chica constante Y está genial Es guapísima también Es una monada de niña Bien, y de polvo bronceador Voy a utilizar los de... De colecciones de MAC Colección Vivetribe me parece que eran Son unos polvos bronceadores Con una textura así tipo crema Yo este polvo bronceador me lo compré Porque me convenció La chica de MAC Me enseñó la colección Me gustó cuando lo probé Es decir, cuando probé con el dedo Ay, no perdón Cuando probé con el dedo La textura Me gustó mucho Me recordó mucho a los que tengo De Mica Forever Que son Waterproof Solo que estos me daban la sensación De que era como más cremoso Entonces era como una mezcla De los Soleil Tan de Chanel Y los Waterproof De Mica Forever Y me los compré Pero sinceramente Tengo tantos polvos bronceadores Que este No lo estoy dando mucho uso Precisamente porque tengo otros Que me gustan más Sin embargo Dejo un acabado precioso Voy a aplicar Un iluminador fluido Este iluminador Lo hubiera tenido que aplicar Antes de sellar con polvos Encima de La Pogadian Pero no pasa nada Si lo aplicamos Con la yemita de los dedos Y siempre a toques Nada de arrastrar Siempre a toquecitos Y calentando sobre El producto ¿Vale? Es decir Si yo cojo con la yemita De los dedos ¿Vale? Y voy dando A toquecitos Voy cambiando de dedo Para no depositar más ¿Veis? Y es a toquecitos Sin arrastrar Pues perfectamente Pues perfectamente Podemos aplicar Un iluminador En crema Y es que se me ha olvidado Si me ha olvidado Mi intención Era aplicarlo Antes de sellar O sea O antes de la pulvaria O encima A mi me gusta Aplicar siempre aquí La letita de la nariz Para cuando te giras Y aquí abajo 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 Bien Si queréis Podéis reforzar Esta luminosidad Con algún iluminador En polvo O algo Pero aquí lo voy a dejar Así tal cual Podría aplicar Lo de Natasha Denona Que perfectamente Se adapta Pero Se va a potenciar Muchísimo la luz Entonces No Porque es que Quiero aplicar Este colorete Que es el New Romance De MAC Que lo compré En Secretos de Belleza En primavera Y que Yo recuerdo Que os comenté Que este colorete Para el verano Era una pasada Pero es que He descubierto Que para invierno También queda precioso Así que Lo voy a Utilizar ahora Es que es una monería Es un colorete mineral Y es que Fijaos Que luz Deja Da una luz Estupendísima Al rostro Y Es que puedes Prescindir Perfectamente Del iluminador Con este colorete Yo lo voy dando A toquecitos Que se queda Impregnado Porque es un color Muy clarito Es un rosita Muy bonito Si tenéis poros dilatados Evidentemente Te los va a marcar Este tipo de Coloretes Así Con muchísima luz Potencia mucho El poro dilatado Pero si Tienes poros dilatados En esta zona No apliques El colorete En la manzanita Súbelo un poco Más hacia arriba Es decir Empieza a aplicar El colorete Desde aquí Que es que Donde ya empieza Ya el poro Está más difuminado Voy a aplicar Un poquito De prebase De sombras Estoy usando La de Essence Para maquillaje Que no voy a estar Todo el día Acabo de repasar Las cejas Con el Give Me Brown De Benefit Es un producto Que a mi me gusta Muchísimo Bien Vamos con el maquillaje De ojo Nena Este se veía A pie de Nars Problema con los lápices Estos de Nars Y Y el problema Es que A mi me llora Me está llorando Mucho el ojo Últimamente Y tengo la línea De agua Tan húmeda Que no me pinta Y un bot De formar En un tono Verde Le tenía que haber Sacado punta Pero No me he percatado Yo Voy a aplicarlo Sobre todo A ras de las pestañas Para darle Intensidad En esa zona Vale Y ahora Lo voy a difuminar Con un pincel De pelo sintético Voy a ir difuminándolo Y subiéndolo Un poquito Hacia arriba Pero quiero Que a medida Que vaya Subiéndolo Hacia arriba Quede muy perdido Sweet Semi-sweet No La peach Y voy a coger Este verde Este verde Que os digo El nombre Que es la Bless Her 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 Os lo pongo Escrito por aquí Pero vamos El único verde Que tiene la paleta ¿Vale? Para aquellas personas Que tengáis la paleta Pues que sepáis Que es este verde Y lo voy a aplicar Encima Primero a toquecitos Y luego ya Voy Extendiendo Con el mismo pincel Es un verde precioso Un pincelito Así también De pelo natural Bueno Estos no son De pelo natural Estos de Zoe Basel 221 Es una mezcla De pelo sintético Y pelo natural Y voy a coger El tono Puré Mezclado Con el Summer Jam ¿Vale? Que es un Marrón ladrillo Y un marrón rojizo Y Voy a dar Justamente En el pliegue Con el ojo abierto Incidiendo Justamente Donde está el pliegue Vale Ahora con un pincel De difuminar Ese es el de Sigma El que te regalaban Tamaño viaje Te lo regalaba Sigma Cuando hacías un pedido Pues este pincel Es maravilloso Fijaros el tiempo Que lleva conmigo Y es que hay pinceles Que es que te duran Toda una eternidad Levanto mi párpado Para que No haga pliegues Entonces pueda difuminar Muy bien Y hacia el culito Voy difuminando el borde Para subirlo un poquito Para arriba Incluso aquí en la esquina Para que se mezclen los cortes Con este mismo pincel Voy a coger Summer Young Ahora es Summer Young Solo Es que fijaos Que color Es un color Muy muy rojo Es con tierra Tierra rojizo Y lo voy a poner Al final del párpado Para potenciar Tornos rojizos En esta zona Tengo este pincelito Que me gusta mucho Que es el 224 De Zoeva Que es súper pequeño Es que fijaos El corte que tiene Es un corte recto Y voy a coger El tono delectable Que es un tono morado Que está aquí Este pincel Tiene el corte Como si fuera una mofeta ¿Ves? Corte recto Y ha cogido Esa cantidad Pues esta misma cantidad Yo sacudo Y voy a aplicar En la cuenca Este pincel Es fabulosísimo Llevo muchísimo tiempo Sin usarlo Y es que Lo estoy rescatando Del cajón Voy a mezclar Este morado Con el marrón Para darle Un subtono Berenjena Al look Y es que Este pincel Te deposita La sombra Aquí Pero te la difumina Por muchas áreas Es que No veis Si veis La diferencia Aquí A aquí ¿Ves? Aquí ya se potencia Y aquí se potencia Tampoco quiero que suba Mucho arriba Quiero que se quede ahí Es un pincelito Súper recomendable ¿Eh? Cel El que he cogido Primeramente Para coger La sombrita verde Y voy a coger Este moradito El delectable ¿Vale? Cojo un poquito Con la punta Sacudo bien Y voy a dar Al final del párpado Por la parte de abajo Pero Al final Solo al final No voy a dar En todo el párpado Porque esto es un morado Y el morado Puede dar signos De cansancio Entonces lo que quiero Es un toque de color Sin que me aporte Cansancio a la mirada Y lo voy a hacer Al final Así Y en la parte central El verde Podemos hacerlo también Al contrario Primero el verde Y luego el morado Pero bueno Estoy improvisando Y me ha salido así Difumino Con un pincel De difuminar Para borrar Un poquito Y ahora Bueno pues Una sombrita En color cremita Un tono beige O un tono hueso Y voy a poner La sombra Whitefish De la misma paleta Porque ya que la tengo aquí Pues ya Es Un look completo Con ella Voy a poner La de Bobbi Brown La Smokey Eye Máscara Que ya os puedo decir Esta máscara De pestañas A ver No me disgusta Pero no me ha encantado Si que he dejado Unas pestañas Bastante Importante Vale Trabajarlo Evidentemente Tengo que trabajarlo Como cualquier otra Máscara De pestañas Con lo cual En eso Yo no lo voy a valorar Pero no me ha encantado Y os voy a decir Por qué No me ha encantado Porque me las dejan Muy rígidas Y no me gusta La máscara De pestañas Que Me deja el pelo Rígido Si yo quiero aplicar Dos capas O tres capas Tengo que Aplicarlo Justamente Cuando termino De aplicar aquí Tengo que empezar A aplicar Una segunda capa No puedo Se seca rápido Y una vez que se seca Ya no hay manera De reaplicar Vale Sí que es cierto Que durante el día No necesitas Reaplicar Máscara de pestaña Porque esto Esta máscara Te mantiene La pestaña Levantada Arqueada Durante todo el día Y luego Me cuesta Me cuesta Bastante Desmaquillarlas Al dejarla rígida Tengo que estar Más tiempo Con el producto Bifásico Para que empape Bien y poder Desmaquillarla Y aún así Me deja Residuos Es decir Que Tiene un desmaquillado Difícil Pero es que eso es lógico Porque si la máscara De pestañas Te dura Muchas horas Evidentemente A la hora De desmaquillar Te va a costar Más trabajo Bien Pues ya Lo que me queda Para finalizar Es aplicar Este labial Que me gusta Mucho Es el número 20 Apandao Maube De Milani Como sabéis Los labiales De Milani Me gustan muchísimo Porque son muy Cubrientes Hidratantes Y tienen unos colores Fabulosos Bueno pues nada Chicas Este es el resultado Final del maquillaje Yo creo que Ha quedado bastante bonito Una piel muy luminosa Fresca Radiante Pero Con tonalidades Otoñales Que quedan Fenomenal para este poco del año Da alegría Con un labial así En tono ciruela Da muchísima alegría Y en tonos verdes Marrones Y morados Os dejo en la cajita De información Los productos utilizados Para que tengáis La referencia Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao